cuando lo que se cuenta que seguimos con el asistir valhalla ahora en el capítulo anterior nos ayudamos un plan a recuperar su territorio y la líder de ese clan está diciendo que nos atacaron desde adentro hay un topo metido en mi gente sospecha de tres tipos así que acá se nos habilitaron tres puntos para avanzar por mi lado y ver un poco esta zona así que te pedía un poder sugerido de 55 liberé y acá también tengo dos para inclusive acá también tenemos dos misiones más que hacer si una vez del verser que el misterioso y la otra vez del demonio digno del infierno que es parte de la leyenda de beowulf y aparte tengo dos misiones más en mi asentamiento una dice en sueños en el anterior también apareció balca que es la primera capítulo el primer capítulo creo que la fuimos a ver y nos hizo entrar con un sueño en un trance en donde tuvimos visiones nos pide que bueno básicamente lo que tenemos que hacer es ayudarle a remodelar su asentamiento para que podamos seguir con este tema de los los sueños no ahora no sé por dónde ir acá hay una misión que dice un río para saquear dice domina los saqueos fluviales recibe a los recién llegados el viejo muelle del asentamiento en el asentamiento pero me parece que no había nadie el asentamiento a medida que va a vas viendo de nivel más grande el que mira es la primera vez que oigo hablar de ese campeón del río no sé qué decirte pero puedes preguntar a eivor su nivia y un desconocido que te trae a estas orillas va un y su tripulación afirman ser saqueadores de grandes tesoros desean unirse a ravensthor para unirse a nosotros sólo pedimos trabajo duro y lealtad el oro y la plata son innecesarios aunque no les haríamos ascos me alegro de conocerte a eivor pero ofrecemos algo más que metales preciosos podemos parecer cansados y andrajosos pero conocemos rutas secretas por las orillas de inglaterra donde encontrar abundantes recursos para ravensthor y queréis compartirlas porque cuando los manjares no caben en la mesa invitas a tus amigos al festín buscamos amigos con los que celebrarlo deja que te las enseñe te llevaremos de saqueo una vez reparado nuestro barco agradezco la oferta y la acepto bueno no tiene que reparar el barco también a éste bueno no tiene que reparar el barco también a las orillas de saqueo fluvial valle de saqueo fluvial y nuestro muelle que te parece digno de nuestro dracar sin duda cuando tengas todo listo para zarpar ven a verme bien un río para saquear esa misión me dice por sugerido 64 pero me da la sensación que esto aumenta que yo voy subiendo de poder así que vamos a hacerlo hoy nos enseña una cosita nueva todo listo para zarpar saqueos fluviales dice los saqueos fluviales son más desafiantes que los saqueos normales pero ofrecen la oportunidad de encontrar equipo armas y suministros extranjeros para mejorar el salón de los vikingos el dracar de saqueos fluviales o para comprarle bocetos estéticos a van ten cuidado si mueres durante un saqueo fluvial perderás todo el progreso y las recompensas que hayas obtenido en ese saqueo son más desafiantes no porque no hace la historia no hace a la historia voy a y avanzar con balca podemos aprender un poquito más de estos sueños o mejorarle la casa estoy haciendo un saqueo normal justamente para tener objetos hay una piba que me va a perseguir mi ave estoy evitando pobrecita la verdad ya sabéis que quiembro tuvo no mira si terminamos rápido el tema de los sueños vamos a ir a ver a vamos a ir a ver esa piba a ver que le pasa vamos a irnos por y esto está bien Gracias, Seibor. Lo que sea para que te sientas como en casa. Me siento como en casa, ayudando a los demás. ¿Quieres que retomemos lo de tus visiones? Bueno, si crees que merece la pena. Necesito un ingrediente más para completar tu elixir. Busca por la laguna y encontrarás lo que me falta. Cuando lo elabore, el elixir te permitirá profundizar en tus visiones y verlas con más claridad. Se une las plantas para la poción de Valka. Tardo encontrado. Aba eh. Para que capas te puedo escribir eso. ¡Gracias! 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 Uy! Se me había quedado como medias violetas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Terminarás por la senda de Odín y vivirás como vivió él hace mucho tiempo. Prepárate para viajar a otra época y a otra dimensión. ¡Uh, alto viaje loco! Alta falopa está listo es el condimento para que percibas las imágenes y los sonidos de los nueve mundos por sugerido 90 ojo poder sugerido 90 no estoy en condición de hacerla un río para saquear no la voy a hacer ahora misiones poder sugerido 90 vamos a dejarla un poquito más poderosos volvemos no hay problema avancemos con la historia principal podríamos avanzar un poquito con esta demonio digno a ver si las podemos hacer y el verserker misterioso acá hay un animal legendario voy a ver al verserker misterioso que está cerca de un igual los dos están cerca de una ataraya ahora el verserker misterioso jorn viaja con un oso blanco a ver si lo podemos hay que matarlo a matarlo no creo que se tenía que unir a nosotros pero imagino que va a querer que peleemos una boludez de esas le falta el el poder sugerido eh a la misión es una linda guía también a ver si la puedes hacer o no bueno depende de cada uno no porque capaz que si quieres un desafío hacer que no sé siendo vos poder 50 hacer un desafío con un poder 90 para vos es que está bueno a ver yo tengo que ir acá acá hay una anomalía de creo que le dicen así anomalía de el ánimo no me lo marco no me lo pecen no no nada la crezca ya es que no todo este personaje sino que el hombre es igual no son tan ágiles como lo era casandra lo que casan la corría más rápido se movía más rápido son más son más duros tenemos que buscar un oso blanco la cueva de diorne diente sangriento está cerca ahí está el oso blanco la caída de su larguísimo pelo como os llaman y él es de osos a ellos de lobo los que probáis un hombre que lucha con un gran oso blanco eres björn diente sangriento pregunta a los muertos que te dicen dicen no queremos ningún mimetista en estas tierras quieren verme muerto y no son los únicos y tú vienes a hacerte un nombre en combate tanto más me da otro cadáver a mis pies no he venido a luchar contigo björn soy eivor del clan del cuervo y te ofrezco un asiento en nuestra mesa no tengo clan y tampoco lo necesito prefieres vivir aquí solo junto a tu oso prefiero la venganza contra el hombre que colgó a mi esposa merced de los cuervos qué hombre es un señor de mercia cuyo nombre no ensuciará a mis labios tiene hombres en cantidad un ejército quizá pero eso no me detendrá permíteme que te ayude pues si tanto deseas vengar a tu esposa no puedes caer en combate deja que me lo piense ya ve con mi osa y llénale la panza si él te coge confianza quién sabe puede que te hagamos caso a ver habla genial para ser salvaje tienes modales de verdad dime que comen los osos como tú lo que te da la gana entonces enséñame miralo vos loco eh con el osito mira yo quiero un osito también así sabés que los escaldos dicen que björn te llevaba a luchar con él cuando no eras más que una osedna y que te crió como habría criado a una hija tus flores preferidas eso no secó meñal me recuerda a los veranos en noruega cerca del salón de heming había prados así normal que a björn le guste tu compañía va va y cerca no va lo que quieres son peces puedo ayudarte Uy, y ahora Espera, yo tengo acá Esto No, 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 no Nunca lo probé, eh, paciencia Y agarro Sigo sin entender, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nada como el pescado fresco. Come hasta hartarte, amiga. Estos hombres te estaban buscando, Jarl. Bjorn podría estar en apuros. Dale, oso, vení para acá. Dale, justo cuando el pez, bueno, cuando vibra el joystick, apretá el R2. Gracias, Jarl. Es algo que hay que dejarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Sangre y batalla! ¡Uy! ¡Toma, guachín! ¡Me encanta el gore que tiene este juego! ¡Sangre y enemigo de sangre! ¡El asesino de mi esposa! ¿Cómo mató a tu esposa? ¡La fama tiene dos caras, Eivor de los cuervos! En Noruega, muchos jóvenes Zayns quisieron matarte por la gloria ¡Murieron! ¡Me cansé de matar! ¡Alfield y yo llegamos aquí en busca de tranquilidad y una nueva vida! Pero la fama navega más rápido El señor Merciano supo de tus hazañas y quiso dar lustre a su reputación con tu sangre Lo que es totalmente lícito Pero quería que bebiese antes el brebaje de Berserker Al negarme comenzó a exigir A ofrecer oro y a provocarme ¡Hasta que la ahorcó! ¡Alfield! Tu rencilla de sangre es justa Pero si tienes que saldarla solo No Has hablado con sabiduría No quiero morir luchando Quiero morir sabiendo que he vengado a mi esposa ¡Quiero matar a ese hombre! ¡Ayúdame! Dime qué necesitas Belladonna El último elemento mágico que necesita mi brebaje de Berserker La tendrás Y cuando esto termine Confío en que el clan del cuervo cuente con tu hacha Cuando encuentres la belladonna Llévamela bajo el árbol del ahorcado que hay al sur de Beodorichworth Suele haber belladonna junto a los cementerios Y los ajones se entierran cerca de las iglesias La belladonna crece en los cementerios En la Inglaterra cristiana no escasean ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenemos a la belladonna Yo pensé que no me iba a marcar, eh 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 El cuervo para marcarte más o menos por donde tenés que ir está bueno Me gustaría que marque enemigos nada más Y bueno En el odysio lo hacía Tenemos que ir a 500 metros, vamos en el lobo Vas con este Y con un... Con el oso blanco, loco, y no te cabe una, eh ¡Gracias! 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 Peor ¡Toma lo prometido! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene el poder que necesito para el ritual. Casi he terminado. Dicen los escaldos que Odín se colgó de un árbol como este. Él sobrevivió, otros no. Yggdrasil, el árbol del mundo. El patíbulo de Odín. Donde vida y muerte se encuentran. Monta conmigo, cuervo. El Shadr espera. El brebaje de Berserker pega fuerte. Puede que abra tus ojos al reino del espíritu. Puede que te torne bestia. Pase lo que pase. Afróntalo sin miedo. Uy, tomate eso, loco, eh. Debe tener un olor. Me tomo una coquita. ¿Cómo os llaman? ¿Pieles de oso? ¿Sayos de lobo? ¿Los que probáis la sangre? Dicen los escudos, rompen muros, nacidos en el fragor de la batalla. ¿Por qué lucháis vosotros, pieles de oso? Me van a matar los fanáticos de Skyrim. ¿Lucháis de lobo que bebéis sangre? Luchamos por la gloria. Somos muerdescudos. Rompemuros, torbellinos en combate. Uy, no me la esperaba, le pido. Rompemuros, torbellinos en combate. ¡Luchamos por la gloria! ¡Luchamos! 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 Que falopa, eh. ¡Uh! Che, los vikingos se pegan en alto viaje, loco, eh. La otra que le pegaba una escupita. Ella dice, ¿Querés ver a Odín? Ahí le mandó el garzo, loco. quiere ver a Dean como te corre por las venas el poder de la sangre de oso si la gente no va al baño loco eres un oso y aún siento en mí el poder del oso estoy lista donde vamos los mercianos que mataron a mi esposa están en veodorich ward vamos a matarlos a todos donde vamos bien yo pensé que íbamos a pasar acá que el nivel 160 y este chabón se pegó se pegó un saque loco que más tenemos algún líder de algún líder de los del culto vale vos mucho ocio tú no lo matas si me ven se pondrá feo y me están veando Creo que ya te lo dije 573.000 veces Tengo que dejar de usar el escudo No lo uso ¡Uy! ¡Wow! ¡Atacad conmigo! ¡Tú mataste! ¡A mi alma! ¡No! ¡Muere! ¡Siempre quise enfrentarme a un vencer! ¡Nada! 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 ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡Nada! 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 ¡Violando por los blancos! ¡Venidia, venid contigo! ¡Ya está! ¡Vámonos ante este maldito! ¡Uy! ¡Vámonos ante este maldito! ¡Vámonos ante este maldito! ¡El miedo puede contigo, rata! ¡Vámonos ante este maldito! ¡Vámonos ante este maldito! ¡Vámonos ante este maldito! ¡Vámonos ante este maldito! ¡T印 executado! ¡Vámonos ante este maldito! ¡Vámonos ante este maldito! Vámonos ante este maldito! Toma, guachín. Estaba en cero, eh. Igual acá ya vine, ¿no? Sí, acá ya había venido. Hemos terminado. Volvemos al barco. Este era un lugar de saqueo. Por eso ya no queda nada. No. El enemigo ha muerto. Ya te has vengado. Sí. Pero ahora debo pedirte una cosa más. Si quieres ayudarme. Finca huele, leo, no, eh. Ya está cansada. Dejaré que repose bajo el árbol donde empezó todo esto. Por favor, si pudieras traerme sus flores favoritas, son esas que sé cuáles son. Iré a buscarlas y te veré bajo el árbol de los ahorcados. Aguanta, hija mía. Bjorn está aquí. A ver. Vamos a buscar las flores. Las flores favoritas de Ñal, detrás del árbol de los ahorcados. Me dejó en coma, eh, la pelea. ¿Qué ves, Simil? La tumba de su esposa. Por eso viene tanto a este árbol. Flores para Ñal. Ahora debo ir con Bjorn bajo el árbol de los ahorcados. Pregunte con George. ¿Dónde está? Ayúdame. Sé mis ojos. Uh, ¿falleció el osito? No, loco. A traje aquí. Donde todo empezó. Donde todo termina. Lo comprendo. De este árbol colgaron a mi esposa. Está enterrada junto a sus raíces. Un final trágico e inmerecido. Acogimos a Ñal cuando era una Osezna. No habíamos tenido hijos. Ahora las dos han muerto. Y yo sigo aquí. Querida Ñal. Estuviste a mi lado en los mejores años de mi vida. ¿Por qué tiene que acabar así esto? Hoy Ñal dormirá a los pies del padre de todo. Sí. Los perros de presa descansan en el salón de los valientes. Ñal está allí también. Con Alfield. S el salón de los 9ön. Antes, me preguntaste si quería unirme a tu clan. Estoy listo. Bien. Habrá un sitio para ti en mi dracar y en mi clan. Cantaré las hazañas de Alf y Dinyal en nuestros viajes. Sus nombres me acompañarán en combate. Cuando estés listo, sigue el río Nene hasta mi asentamiento. Te acogeremos como a un hermano. Seré el Berserker del Clan del Cuervo. Bueno. Jorn. Muy buena la historia, ¿eh? Una historia secundaria que le agregó un poquito más de sentido a este universo vikingo, ¿no? Muy bueno. Ok, necesitamos un gente... Urgente necesito comida, loco. La papi y toda. Bueno, ¿cómo estamos? Misiones... Bueno, ya la del Berserker está. Encuentra las páginas del COI, si no... La del sueño es nivel 90 o poder 90. Se busca vikingo. Ah, estas son las misiones de los mil ojos. Tengo que hacer 10 contratos. Después los hago. El nivel 4, destruir la orden y un demonio digno del infierno. Puede ser que lo haga. Puede ser que lo haga después. Y nos quedan las tres misiones principales, ¿no? Más, más, todas las misiones. Estas misiones secundarias quedan acá con este símbolo. Son misiones secundarias no del nivel que tuvimos recién con el Berserker, ¿no? Donde te contaba tu historia, ¿no? Donde son historias muy chiquitas que a veces son 2 minutos o a veces son 10. Después las voy grabando aparte y las voy subiendo también. Como para que quede... Para que queden evidencia de que las hice. Y nada, seguimos avanzando, loquito. Así que... Vamos a dejarla acá si no se estira mucho. Si el video te gustó, dale like, compartí, suscríbete. Hace todo eso, te mando un saludo. Y nos vemos. Chau, chau.